Y a bailar con el cumpleañero José Martín, felicidades para ti José Imaginación ¡Sí! Este campesino que vino a la ciudad, a buscar un padre que no me ha reconocido Porque eres su mal padre, porque mi alcalde, pobre de mi viejita llorándome en cuenta su vida Porque eres su mal padre, pobre de mi viejita llorándome en cuenta su vida Pero yo, no seré como tú Pero yo soy, pobre de mi vida Cada día de tu forma Cada día de tu forma Pero si ven, llamándote de mi Que voy a ser, que ha sido quizás yo ¡Ya está ya! ¡Feliz que un año, José Martín! ¡Eso, eso, José! Si has sido quizás yo People que alcalde de mi viejita llorándome en cuenta su vida Querida un amigo que sí, que no me ha reconocido Amo signoro, pobre de mi viejita llorándome en cuenta su vida Porque es un mal padre, porque me ha dejado Pobre que me quita llorando me voy a explicar Pero yo, no será como tú Que yo soy, hombre de sociedad Cada día hay tronco más Cada día hay tronco más Pero si eres, ya más sonido de nadie ¿Qué voy a hacer? Y así lo he sabido ¡Ya estoy allá! ¡Familia! ¡Vállame la mano! Y así lo he pensado que viene a la ciudad A buscar un padre que no me ha reconocido Porque eres un mal padre, porque me ha dejado Pobre de mi viejita llorando me voy a explicar ¡Familia! 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 La nadie le trunfó más, pero sigue llamándote el hijo de nadie Que voy a vivir, ya si lo que soñó, ya si lo que soñó Ya si lo que soñó, ya si lo que soñó Ya si lo que soñó ¡Qué bodazo espectacular! El hijo de nadie Bueno, por supuesto, gracias a los amigos a tomar su refrescante cervecita